¿Cómo lo hacemos cada semestre? Como lo hacemos cada semestre, el rector invita a los alumnos que llegan a nuestra universidad a través de algún programa de movilidad a hacer un desayuno de bienvenida donde ellos se presentan, el rector les da la bienvenida y en realidad se les informa de todas las actividades que los chicos van a desarrollar durante el semestre de estadía en nuestra universidad. El mayor número de alumnos que ingresan a nuestra universidad en el marco de un programa son de México y Colombia, pero también tenemos convenios bilaterales con otros tipos de universidades. Por ejemplo, tenemos una alumna de Italia, una alumna de Armenia también, es decir, que alumnos de Alemania, de Francia, ellos vienen por algún convenio bilateral que ha firmado nuestra universidad con alguna universidad de esos países. Bueno, muchas gracias y esperamos que tengan una linda jornada comenzando de la mejor manera, como se ve. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tanto nuestra universidad como cada uno de ustedes aproveche, disfrute, sume y crezca en este cuatrimestre. Que ustedes estén acá es el fruto del esfuerzo individual de cada uno, por supuesto, y de la decisión que se tomó tanto desde las universidades de origen de ustedes como de la universidad nuestra en particular, como destino, y de nuestros alumnos que hoy están regresando a la provincia de San Juan y a la Universidad Nacional de San Juan, es la decisión de abrir la universidad al mundo. Es algo que desde un principio en nuestra gestión, con el apoyo de cada uno de los decanos, con el apoyo fundamentalmente de nuestras autoridades del área, con la creación de la Secretaría de Postgrado y Relaciones Internacionales, hemos manifestado durante estos cuatro años. Cuando nosotros ingresamos, cuando empezamos, no existía la Secretaría de Relaciones Internacionales, existía, sí, por voluntarismo, por fuerza y por tesón, mucho desarrollo ya hecho en Relaciones Internacionales, pero sin formalizarla, sin la institucionalización de un área que, al lograr formalizarla, permitimos un crecimiento y una mayor inserción y una posibilidad mucho mayor de reconocimiento. Y eso es lo que hoy podemos ver en cada uno de ustedes que están visitándonos y que nos van a acompañar durante todo este cuatrimestre. Me llamo Erika y vengo a estudiar la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Ingeniería acá en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuáles son las expectativas? Pues, la verdad, allá en México, en la zona donde yo estoy, no vemos nada relacionado con lo que viene siendo vinos y aceite de oliva. Y acá vamos a ver eso y pues por eso como que me gusta mucho. O sea, ya empecé un poquito a ver lo que es elaboración de vinos y me llamó mucho la atención. Es muy bonito, la verdad. ¿En el programa que vos estás, hasta cuándo te quedás en la provincia de San Juan o qué tiempo tenés para poder rendir las materias? Estoy acá hasta julio, más o menos como entre el 10 y el 18. Así que nada más vengo por un semestre. Nada más, es un intercambio corto. Hola, mi nombre es Guillermo y vengo de México. ¿Qué venís a estudiar? Vine a estudiar unas materias de bioingeniería. Allá, ¿en qué año de la carrera estás? Estaba en séptimo semestre, vengo a cursar el octavo semestre acá, de ingeniería biomédica allá en México. ¿Y tus expectativas para este semestre? Pues, conocer más que nada la cultura de Argentina, todos sus paisajes y también ver de qué manera funciona ingeniería biomédica de este lado. Muchas gracias. De acá usted.